Misterio 51 Radio Seguimos a los hombres ¿Existen realmente? Seguimos este verano Siempre continuo Siempre hay Yo no lo tengo Buenos días, buenas tardes Y muy buenas noches Bienvenidos amigos míos a otro nuevo Reaccionando Esta vez va a ser Más allá del urbe No sé por qué Mira el micrófono si estáis ahí Qué mal vicio Bueno amigos míos Recordaros como siempre que estamos En el podcast Misterio 51 Misterio 51 Radio en Youtube Misterio51 Contacto arroba gmail.com Para que mandéis lo que queráis La info, fotos, músicas Temas, invitados Lo que os dé la gana A misterio 51 Contacto arroba gmail.com Formas de contacto Abajo en mostrar más Información del grupo A reaccionar también La tendréis abajo en mostrar más Y vamos a ver Que este vídeo Apenas le he visto Es muy largo Así que pegaremos una pasadita Por él rápida Rápida Para no tardar mucho Pero ha habido una cosa Que me ha parecido Muy simpática Que ahora comentaremos Vamos como siempre Con el titular Vale Bueno el grupo Repito Es más allá del urbe 1190 suscriptores Este vídeo tiene 467 visualizaciones Y pone urbe E investigación paranormal En la antigua aceitera Nos ahogan Estamos con los titulares Nos ahogan Ahí en nada Venga Vamos al tema Bien El cartel bien Siempre es el criterio Propio Que chulo Bueno Muy guapo Y luego Un logo Un poco triste Pero bueno Yo aquí me morí Ya empezamos Buenas noches Buenas noches Y suscríbete Y que comience La investigación Parecía un poco Como era esto De 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 la voz ¿No? Que bueno Que comience La investigación Que comience Reaccionando Vamos a ello Esto es lo que os decía Ha hecho gracia Porque esto ahora Si os fijáis Cuando Dan las alineaciones Cuando vas a ver El fútbol Se ponen así Ahora todos Bueno Las posturitas Pero bueno Cada uno Su rollo Y la mirada Intensa ¿Eh? Lo de las posturas ¿Por qué? Y esos aparatitos Y demás Ya veréis Tiene pinta De mucho aparataje Y mucho de todo Vamos a ver Bueno Presentación Postureo Bueno Simpático Yo es que me Ya sabéis que soy más serio Para estas cosas Y no entiendo muy bien Lo de las posturas Pero bueno Si le dan forma Al canal Y a la gente le gusta Cada uno Su rollo ¿He visto por aquí algo? Vamos a avanzar Un poquito Perdonar Que siempre se me olvida Hacerlo grande No sé si echarlo por atrás Que nos estaban contando Vamos ahí Lo de las posturas ¿Por qué tanto Todo? Y ahora todos Bueno Simpático Lo de Pero mucho postureo No Vamos a ver 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 Pero ya lo he dicho Muchas veces Que mucha Camisa con el nombre Mucho equipo Mucha exageración De todo Da origen a grupos Que exageran mucho Las cosas Esperemos que estos No sean de esos Esperemos Lugar De gran relevancia En su época Siendo una de las fábricas De mayor producción De aceite De la zona Por fin Alguien que cuenta Algo del lugar De momento Muy bien Porque es que La mayoría Pasa del tema Me falta un poco Más de info Que no sé si la dará De qué año es Cuánta gente Trabajaba Hubo sucesos En alguna fecha En concreto Por si quiero Buscar información Hemos empezado bien Pero se ha quedado Ahí como Creo que no van a contar Más Corta la info Tuvieron lugares Accidentales Ahí Perdón Perdón Pero A pesar de su grandeza Es que Es que el vídeo Es largo Una horaza De vídeo Entonces Bueno Se toman su tiempo Pero nos cuentan Las cosas Veo que aquí Va a contar Algo más De lo que yo pedía Ah Pero A pesar de su grandeza Pudimos descubrir Que en su interior Tuvieron lugares Hechos accidentales Los cuales Provocaron Que algunas De las entidades Permanezcan allí A día de hoy Pero de la historia Del lugar Nada Ubicación Época Cuando se inauguró Cuando dejó De ser Acipera Que década Cosas Para meternos Aquí en el tema Adelanto Chicos Que este vídeo Es muy largo Conocer su situación Creo que van contando Cosas Pero ya habéis visto Que son muy Explícitos Pero bueno El paseo visual Desde luego Te lo dan Garantizado Además del anterior También pudimos Percibir a otra entidad La cual No dudó En mostrar su incomodidad Por nuestra presencia En el lugar Dando solo Pequeños atisbos Que nos permitieron Conocer su situación Vale Veo que se lo toman Muy Con mucha tranquilidad Te van contando Todo A ver Esto es mi opinión Única y exclusiva Pero Es que Por eso sale Una hora de vídeo Es larguísimo Todo Demasiado Todo muy largo No quiero Esplayarme mucho Pero Podemos ir viendo Cosas Según van sucediendo Cosas Y hacer los vídeos Un poquito más cortos A cada cual No pondremos ahí El pero A mí los vídeos largos Si son muy lentos No puedo con ellos Tengo muchas cosas Que hacer Y al final Cansas un poco Pero bueno Cuentan cosas Cuentan cosas Que hay otros grupos Que es que directamente Ya aquí Guapa Sabéis Y no Pero bueno Avanzamos un poquito Creo que aquí Ya hay Y ya Buenas noches Permiso para entrar Buenas noches Permiso para entrar Bien Buenas noches Permiso para lanzar Y graba Me animamos a contactar Con las entidades De luz Aquí se encuentren Si hay alguna entidad De luz Que quiera contactar Con nosotros Que se acelte A nuestras manos A los aparatos Que traemos Por favor Traemos Por favor Traemos Por favor Que queremos Conocer Y conocer Vuelta y furia Si hay alguna entidad De luz Acércate a mi mano Por favor Pues no Cuántas psicofonías Aquí Nada A ver Hay cuatro o cinco Ya ¿No? No Bueno Yo cuando Monte Este vídeo Ya sabéis Que yo Solo Extraer El audio Lo mejoro En cuanto A Realizaciones Y demás Intentar Hay alguna Que sí Que se ha podido Escuchar algo Pero Poco Pero me parecen Demasiadas Y Nada más llegar Cada texto Que nos ponen Es una sección Mucha Demasiada Me falta el aire No, no Me falta el aire La sensación Yo de todas maneras Si el grupo en cuestión Ve el reaccionando Y por lo que sea No le gusta Cualquier cosa que diga Exacto No hay problema Me enviáis Si queréis el audio Y yo lo paso Por un par de Motores de audio Buenos Y a ver Que sacamos ahí Pero es que Tanta psicofonía No, no Si no No es La tono ha sido Consecuencia De eso Quien sea aquí Se ha envenenado Con los productos De arriba Quien sea Se ha envenenado Hola ¿Tú eres la entidad Que le estás haciendo Sentir a José La sensación de ahogo De envenenamiento Acércate a mi mano A alguna de las de mis compañeras Vale, muchísimas gracias Aquí sigue ¿Eres un hombre? Si era un hombre Acércate a mi mano Y a citar el aparato Esa obra Mis que los aparatajes Las conversaciones Y las respuestas En luces O sonidos Al final Es interpretativo Todo Como un pequeño guión ¿No? Que no digo Que tengan un guión En ese sentido Sino que Es como El aparato Se enciende O vibra O hace tal Y ya me han respondido Y ahí es donde yo Entiendo que Que se establece Ese guión Vamos Vale Mucho susurro Mucho susurro Desde luego Las imágenes son buenas La calidad también ¿Nos han acompañado Las entidades Que estaban Y la autoridad Son con nosotros? Ellos me parecen Muy serios Desde luego Tampoco Yo pensé Que se iban A flipar mucho Y al principio Según parecía Por las posturas Y tal Pero que va Que va Bastante serios Y Bueno Lo único Yo no Nunca Yo con los equipos Cuando he ido A los sitios No me he encontrado Con 25 O 30 Psicofonean Que al ritmo Que van Quitando eso De momento Pues bueno Respetuosos Buena calidad De imagen Por lo menos Han contado Algo Del lugar Cosa que Muchos grupos No hacen Vamos bien Donde hay alguna De la entidad La entidad De la que se encuentra Ahí es Una mujer Es un hombre La entidad De la que se encuentra En esa habitación Es la entidad De la mujer Que se le quemó La vía respiratoria Que se afició ¿Cuántas entidades De NUR Os encontráis Aquí en esta fábrica En total? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cinco por favor ¿Hay alguna entidad O algo Que le incomode Que estamos aquí? Estoy viendo La sensación De estar De estar Incogeada ¿Tienen miedo? Nosotros no queremos Molestarlos No venimos a molestarlos Solamente queremos Conocer vuestra historia Y que nos demostréis Que hay vida Después de la muerte Vaya pregunta Que os fijáis Llevan muchos aparatos Parecidos A los De Los amigos De Gadepa Que tenían Bueno Les pasaba Absolutamente De todo Ella Aparentemente Esas varillas No le está dando Importancia Me parece estupendo Llevan Llevan muchas cosas Pero no No se flipan En nada De momento La verdad Es que me parecen Muy respetuosos Y muy bien En ese sentido Yo ya sabéis Que pienso Que de Todo el aparataje Que llevan En este caso Sobra el 80% Creo que con Un par de grabadoras Modernas Alguna antigua Un blog de notas Una cámara fotográfica Y otra de vídeo Es más que suficiente Pero bueno Es lo que se lleva Y a esto Estamos reaccionando Ya sabéis Que es que Tanto aparato A mí no me va Las varillas No me dicen nada Este en concreto Tampoco me dice nada Donde esté Una buena Psicofonía Y Y las sensaciones Personales De uno Luego bien contadas Pero bueno No me voy a quejar Tampoco de todo Cuando los chavales La verdad es que Eran Respetuosos En el lugar Y sin montar Ningún tipo de escándalos Ni gritos Ni nada Muy bien Estamos un poquito Es que son muchas Psicofonías ¿Es un hombre mayor? ¿Es un hombre mayor? ¿Lo he escuchado a Madrid? Pero aquí no entra Este era el despacho Este fue como era El despacho Y él no entra aquí Os digo es un vídeo ¿No interactuáis Con los aparatitos? Ah Ya salió Mirad que yo tengo una Con las pelotitas El muñeco El principal problema De la Spirit Box Es que es un Barrido de frecuencias Como estáis oyendo El chico Está buscando Y es que siempre Se interpreta Lo que a uno le da la gana Vale Y hemos puesto una vela Para que cojáis energía ¿De acuerdo? Os pido Os pido Os pido un poquito De colaboración Ahora nos vemos Gracias Un día explicaremos Muy bien En qué Consiste una Spirit Box Cómo funciona Para que entendáis Por qué no Es de todos El aparato Que menos me gusta Está cogiendo de todo Ahí vais Pero bueno En cualquier caso Pese a que tienen Mucha acción Ahora Siguen sin fliparse Como el grupo En cuestión Que ya sabéis Que era una cosa Escandalosa Y bueno Bien No hay nada que añade Vamos A ver Tomás ¿Estás aquí con nosotros? Cuando tienes tal cantidad De psicofonías O de ruidos O de voces O de Os he dicho psicofonías Pero que Es que me ha puesto el cuello Que ni el 99% No lo son ¿Alguna entidad de luz Que pueda decir su nombre Por su lado? Oh sí Oh sí Oh sí Ha dicho hola He entendido hola ¿Estáis tocando la vela? A ver Si estoy aquí con nosotros Por favor ¿Podéis tocar alguna De las pelotitas Y tirarlas por la escalera Por favor? Hola 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Quién eres? No veo Interpretación ¿Vale? Que cada uno Interpretará Lo que dé la gana No se ve actividad En la vela No se ve actividad En la pelotica En el muñequito Sin embargo La Spirit Box Está pegándose En una rajada Espectacular Es lo que tiene ¿Vale? La Spirit Box Ya lo he dicho muchas veces Que coge absolutamente todo Y vivimos en un mundo Súper contaminado De frecuencias A ver si un día Os enseño Yo tengo aquí Por ejemplo Dos emisoras De No, no me acuerdo Vamos Las antiguas De 27 MHz Pero tengo otra Llegaba hasta Los Mil Multibanda Y demás Todavía se siguen usando En fin Es que no puede ser Pero bueno Vamos a ver Cómo termina Si el nombre Era alguno de nosotras Por favor Cima 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 O cima Cima Yo creo que ha dicho Cima Nosotros la mútica Se ha hablado antes Ah Para no se le ha dicho Su nombre Otro muchacho Porque aparece un muchacho Defiendo Ombreda Alguno de los Defiendo Ombreda Alguno de los Defiendo Ombreda Alguno de los Ombreda Me hace muy simpático porque nos pasaría a todos que está hablándole a la Spirit Box cuando en teoría tú le estás hablando a una entidad que puede estar en cualquier sitio Nos ha pasado alguna vez pero muy al principio tú cuando estás en una investigación estás vamos a todo al aura en general del lugar te está hablando a la Spirit Box en plan anécdota pero cada vez hay menos vela o yo no veo mucha actividad vaya ruido ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Voy a echar para atrás porque lo he escuchado como si estuviera mi espalda Estoy aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Estoy aquí ¿Qué te ha dicho? No te lo hago decir algo muy interesante como siempre tras finalizar la investigación comenzamos con el efecto al es bueno nosotros vamos a dejar lo aquí es un vídeo como ya os digo muy largo pero tenéis abajo en mostrar más los datos de este grupo para que podáis bueno es más allá del urbe un buen momento para pararlo vamos al canal aquí los tenéis ha gustado lo de la bolita esta que salía aquí bueno esa bolita que salía al principio pues le mola el postuteo bueno como es un reaccionando y yo lo hago siempre desde el máximo respeto bueno eso ya es cosa vuestra gente lo de yo es que estoy siempre muy a la contra de ir muy uniformado de ir muy ser muy exagerado porque me parece que eso luego da origen a otras cosas a ser demasiado exagerado en el trabajo que se hace sin embargo chapo aquí no pasa me gusta mucho como trabajan como trabajáis veis el vídeo como trabajáis las conversaciones con mucho respeto con mucha tranquilidad sin exagerar sin levantar la voz bueno incluso habéis contado cosas al principio a mí me gusta un día a ver si hago yo un ejemplo de verdad la información tiene que ser más completa en ese comienzo tan largo del principio que no está nada mal pero es demasiado largo de imágenes se podía haber contado una historia solar real bastante potente si se hubiera ido a los activos históricos y demás eso es lo que yo veo que falta muchas veces en este tipo de trabajos que sé que cuesta que es un trabajo de la leche perfectamente pero eso dice mucho luego y queda mucho mejor y luego encima el titular el titular como siempre que digo los titulares escandalosos sobran ¿por qué? porque atraen en este caso no recuerdo ahora mismo cuál era el titular del vídeo en la antigua citera nos ahogan a eso me refiero que luego lo quieras decir en el vídeo que has tenido esa sensación de ahogo de angustia bien pero el titular es lo que a mí no me gusta personalmente ¿vale? porque lo veo como una fuente de atracción que sí que es cierto que te lo va a decir todo el mundo que tenga un canal de YouTube que cuanto más sea el titular llamativo más vistazos de iniciativa trae pero por ejemplo que os hagáis una idea es tan largo el principio lento que tú te quedas como diciendo que no contrasta con el titular sin embargo si tú trazas una buena historia en ese principio tan lento hubierais contado una buena historia sobre el lugar de ahí habría salido un titular más bonito más real y luego la sensación de angustia y de ahogo eso va a salir luego me voy a llevar la sorpresa cuando lo vea pero sin el titular ya me estoy esperando todo ese es el problema de los titulares bueno muy bien la verdad no sé de 0 a 10 siendo un 10 que no se lo vamos a dar nunca a nadie y a los profesionales de toda la vida pues un 7 o un 8 en una nota alta muy serios trabajando parecen que tienen pinta de ser muy buena gente muy simpáticos a la hora de trabajar muy humildes y respetuosos en el lugar eso es lo más importante lo poco que haya podido que no me guste es un poco lo que ya he comentado demasiada interpretación de la spirit box eso hay que hacerlo de otra manera porque es que salen demasiadas palabras no sé no las he contado en el vídeo pero más de 50 seguro entre susurros y la spirit box es una locura y de ahí a la hora de luego trabajar esos audios con un par de programas potentes es horrible y trabajoso para tener algo bueno yo en mi opinión en líneas generales más allá del urbex me parece hasta ahora este es el primer vídeo que les reaccionamos bueno pues quitándolo haciendo un breve resumen quitando pues un poquito el tema de empezar el vídeo con las posturas y tal que bueno no va mucho conmigo pero oye cada uno cada cual eso es respetable el titular no me gusta no todo sino esa parte de nos ahogan como ya he explicado el porqué la falta de contenido histórico pero es que eso le pasa a la mayoría de todos los que hemos visto hasta ahora pero sin embargo luego el trabajo me parece muy bien muy respetuoso muy limpio y muy educado con el lugar así que gente me ha gustado recomiendo de momento hasta ver más vídeos de un canal recomendable echar un vistazo si os gusta decirme en los comentarios más allá del urbex muy buen trabajo gente en línea general y vosotros y yo ¿por qué mirar el micrófono? qué manía no es que mirar el micrófono es que me tengo yo aquí en la otra pantalla en la grande donde tengo más información y al final termino nos vemos en Misterio 51 en iVox ya en la sexta temporada séptimo año periodo de septiembre o a final veremos ahora estamos subiendo recordar los recopilatorios de músicas del misterio y falta que a ver si tengo un hueco antes de irme yo de vacaciones el especial de maestros que os dije para cerrar la temporada que sí que cerramos la temporada de los programas de dos horas y media en su formato entrevistas ciencia y demás pero quería hacer ese especie de homenaje a los grandes lo que más que son tantos que me está dando cosa y Misterio 51 Radio en Youtube aquí estamos para la que haga falta Misterio51 contacto arrabajemail.com para que me enviéis vuestras dudas grupos a reaccionar cosas ya sabéis que podéis colaborar con vosotros a través de Paypal a través de iVox desde Vizum para ayudarnos a mantener y hacer muchísimas más cosas este canal el podcast y en los canales con los que colaboramos en Miami con nuestro amigo en el Richard no Ricardo perdón y con propós con ando en Misterios y pues estamos intentando sacar temas con Fermín Mayorga estamos echando una mano cuando nos haga falta allí con gente cuarto milenio este año hemos podido estar con ellos en investigación lo pasamos francamente bien y que deciros que nos vemos aquí en Misterio 51 más allá del Urbex recomendable gente nos vemos en otro reaccionando